Quiero decirles que estamos haciendo estas canciones Y yo soy bastante tímido Y a veces cuando me largo a hablar no tengo la velocidad que tiene Fernando para decir las cosas muy claras Pero él te puede decir a dónde estamos caminando, te puede decir la idea de lo que estamos haciendo Cualquiera diría, estos van a ser unos rock and roll, unos cortes... Estamos haciendo algo que nos sale de acá, muy de acá A ver cómo se dice Alguien dijo hace tiempo Todo suele pasar Como lo que viene y se va Otros dicen que el tiempo Te dará la razón Vaya uno a saber si eso es verdad Y aquí estamos aquí Tratando de curar heridas Buscando algún pretexto para darnos Otra oportunidad Otra oportunidad Y si es cierto que todo Puede suceder Ya sabrá el destino Pues lo que hace Tan por Etho Ya sabrá el destino Lo que no qu couje hacer Como las tijas son Otra oportunidad pasar, como algo que viene y se va. Otros dicen que el tiempo quedará su razón, a llamar no saber si eso es verdad. Y aquí estamos al fin, tratando de contar heridas, buscando algún contexto para darnos otra oportunidad. Y si es cierto que todo puede suceder, ya sabrá el destino qué hacer. Ya sabrá el destino qué hacer. Ya sabrá el destino qué hacer. Gracias.